Yau, 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 working, working, working Esto va a estar a la escuchar, de mente a la izquierda, mente a su lepa En este camino no me quedo atrás, mi contorno es de brillo, pa' aquí quiero más Empezamos de cero, empezamos sin nada, grabando en la radio, va a ser pirata Por eso esta banda, si me gusta más, cuando se te trono, yo voy a rimar No me preocupe que pueda pasar, arriba todo lo todo estará juntas Nunca más sola, siempre acompañada, mi ancestra, mi cuida, mi amiga, igual Yo me he compilado, dale que me fruta, yo me he compilado, dale que me fruta La roja dura, no, viene quemada, la roja dura, no, viene quemada, viene quemada, viene quemada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no me sorprendo si te gusta mi honey, no leo tus cuentos, me parece, no Mira, ese brillo es falso, bájate del coni, mamá, voy y viajo si me falta money El dinero es falso, pero me lo invento, no me quedo abajo, vivo en el reinvento Trabajando descaso, trabajando pienso ¿Por qué, por qué? ¿No te chame? 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 ¿No te ch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!